La respuesta es muy sencilla, nosotros tenemos un gobierno que está haciendo un esfuerzo importante en mantener el poder adquisitivo de los venezolanos. De hecho, cuando comenzó el plan de reconversión, se logró establecer una brecha muy grande y se logró recuperar el poder adquisitivo de una manera importante. Luego, en el transcurso de la dinámica económica que hemos tenido en los últimos 30, 40 días, hemos ido observando que se ha generado un proceso inflacionario que no tiene ninguna lógica, nada que ver con la realidad productiva del país, y se ha ido cerrando esa brecha. Todavía tenemos una importante postura en cuanto al poder adquisitivo de los venezolanos, pero eso da cuenta de dos cosas. Primero, da cuenta de que hay un gobierno preocupado por mantener el poder adquisitivo. Y en segundo, da cuenta de que un sector de empresarios, sobre todo en el área de la distribución, sobre todo en el área de la intermediación, los intermediarios que van y compran productos a precios bajos y vienen y los revenden acá en las capitales a precios exorbitantes que no tienen ninguna lógica desde el punto de vista de la estructura.